Nació un 18 de octubre, igual que él, que ella y que ella. Aunque lo de ella no fue ni el canto, ni el periodismo, ni la actuación, sino los números. De Villa Constitución, Santa Fe, es hija de Clara y de Luis, quienes la bautizaron como Eve. Sin tener inclinaciones políticas y antes que cualquier otros argentinos, ellos tuvieron una Evita, una Isabelita y un Carlitos. Pasó su niñez y su juventud en el partido de Vicente López. Para orgullo de toda su familia, se recibió de contadora pública en la Universidad de Buenos Aires. A los 14 años, dotada de una belleza y porte de diva, conoció el amor de su vida, Juan, con quien se casó y decidió formar una nueva familia. Juntos, tuvieron a Laura y al año siguiente a Adriana. En solo dos años, su vida cambió por completo. Aprendió a sobrevivir a los pañales, a las noches de insomnio, a los robos de joyas, a las mudadoras y a varias otras travesuras. También a los veranos multitudinarios en Viramar y al último pijama de Luisito. Pero todo sacrificio tiene su recompensa. Sus dos hijas crecieron y se casaron. Eligieron bien, ¿eh? Le dieron cuatro hermosos nietos. Agus, José, Nacho y Marcos. De los que disfruta y a quienes malcria. Pasó años de su vida rodeada de papeles y trabajando. Odiando a la FIP, tanto como a los bancos. Hasta que archivó los últimos biblionatos y se dedicó al Bon Vivant y al Bon Voyage. A los 65 años, salió al mundo punto com. Bueno, saquemos el punto com. Porque la tecnología justamente no es su fuerte. Recorrió las ciudades más importantes y los destinos más exóticos. Invirtió su tiempo libre haciendo yoga, tai chi, filosofía, lectura, estudio de la Biblia y voluntariado. Encontrando amigas en cada lugar al que va. Y sumándolas a las que ya tiene de toda la vida. Sociable y habilidosa, le gusta agasajar a quienes quiere con comidas que solo ella sabe preparar y cocina con tanto amor. Igualita a ella, meta a interrumpir y preguntar. No es scout, pero está siempre lista para cualquier plan. Es incondicional para sus amigos y para su familia. También para todos ellos es la conductora asignada. Coqueta e impecable, te mata si le mojas el pelo. Es arriesgada y no le teme a nada. Bueno, a casi nada. Es independiente y perseverante. Un ejemplo para todos los que la conocen. Hoy cumple sus primeros 80 años. Estamos felices por tenerla, disfrutarla y amarla. A seguir disfrutando como lo has hecho hasta hoy. Que tengas el mejor de los cumpleaños. Laura, Adriana, Toni, Martín, Agus, Nacho, Josefina y Marco. Hoy puede ser un gran día. Planteatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende...